Se dicen patriotas, pero su única patria es el odio y la discriminación. 1.706 delitos de odio. Desde 2014 son aproximadamente más de 400. La mentira, su única bandera. Y ahora quieren hacer que Frozen sea lesbiana. Somos más. Lo saben y no pueden soportarlo. Lo que no vamos a permitir es que sea la izquierda la que estigmatice y señale. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de los compañeros del PP europeo han votado a favor de castigar la ley homófoba de Orbán. Hungría ha sido un ejemplo. Por eso cada día traspasan barreras que creíamos superadas. Reporteros sin fronteras ha denunciado en Twitter el ataque de Vox a la revista el jueves. El PP ha optado por no pronunciarse sobre el señalamiento de Vox a la revista. Se incita a que le acosen callejeramente. Que están haciendo mucho daño a nuestra democracia. ¡Judaca de mierda! Y si alguno tiene algo que decir, te lo diga ahora. ¡Fascista! Te lo han llamado a ti alguna vez. Pero cuanto más odien... Feminismo es cáncer. Más nos oirán porque no tenemos miedo. Más declaraciones homófobas en las filas de Vox. Porque nuestro país es grande y el suyo muy pequeño. Que si tuviera un hijo homosexual preferiría no tener nietos. Porque ser demócratas es defender a colectivos que tan solo piden poder alzar la voz de una vez. No hay que defender a los niños homosexuales si es que existe semejante cosa. Patriotas somos nosotras.